Vámonos con este tema, son los esenciales a la ingeniera de iluminación, Karen Vamos a bailar, el tema nos dice, se llama y se titula como disco nuevo, oye Que bonita grabación Una letra muy sencilla Pero lo que importa es el tema Se llama Y eso se va a reunión americana Disco nuevo Oye Sabroso Miglo Damián Hasta North Carolina Onda inseparable ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la canción? Oye Yo quiero decirte mil cosas Sabroso No es la pirámide de la luna No es la pirámide del sol Es Pedro Pera la conga Con su buen sabor Angelito sin lujo ¿Qué mierda te es? La conga Mi corazón casi explota Me tiembla la boca Y no sé como explicarte que te quiero hacer Me tiembla mi cuerpo Me tiembla mi cuerpo Chicas de cristal Es insomnio Yoana Lore Male Cintia Chama Fiebre Y Bote Me tiembla mi cuerpo Y no siento por dentro Y me ahogo cuando yo ¿Cómo se llama la canción? Oye Así Yo quiero decirte mil cosas ¿Cómo se llama la canción? Oye Así Lice Yo quiero decirte mil cosas Dice de Délida Puebla y digamos En Celside estamos Mi corazón casi explota Ulises Maxillosa Josefina Me tiembla mi cuerpo Yo grito por dentro Y me ahogo cuando yo No me he tenido aquí Tenemos saludos Para la familia seguidora De Alexis Callerumba Para Cornelius Su amor Grisami Nesuga Un profiche nombre de TN novela Su amor Brenda Kevin Santiago Sandy Erika Miguel Y Vesina La cumbre La cumbre Sabrosos Negros de alce seca Tiburón valerobe Hasta Tijuana De luchas de guerra Hoy en su guerra La cumbre Puros al isidro Negro Bos Hermosa Fanny Chamacos de la veinte Favoritos de samba Guas y chiquis ¿Cómo se llama? Oye Lice Yo quiero decirte mis cosas Chabrosos La onda inseparable Es Soli Bando Chibinday La vía Yo quiero decirte mis cosas Venga de agarrar teléfonos y de tela Y manito Vámonos Mi corazón Chino Y la MDE No sé cómo te estás de que te quiero a ti Me tiembla mi cuerpo Y lo siento por dentro Ahí está la triple G Gaby Gato Capita En negro Chicos de la veinte Arboleda Te quiero a ti Me tiembla mi cuerpo No siento por dentro Y me ahogo cuando yo solo feliz Oye Yo quiero decirte mis cosas ¿Cómo se llama la canción? Pincel Oye Año tras año Pedro Peralaconga Chiquis Vanamurra El chiquichar y el chino El roper y el gato El sin zombis Fiebre y list Chamaco Romino Ode Yohana La cumbre La cumbre Sabrosos ¿Cómo se llama la canción? Oye Allá Yo quiero decirte mis cosas ¿Cómo se llama la canción? Oye Yo quiero decirte mis cosas Sonido Darwin 2000 En nuestros corazones Mi corazón casi explota Bolsillo Tierra la boca Y Douglas La onda maniera Me tiembla mi cuerpo No siento por dentro Ahí está mi compadre Mi cuñado y ahigado Mi corazón casi explota Me tiembla la boca El pelón del micrófono Dejate que te quiero así Cali rumba Me tiembla mi cuerpo No siento por dentro Y dice ¿Cómo se llama la canción? Oye Así Yo quiero decirte mil cosas Morales, calzabrosos de samba La chivimanía Oye Chamaco 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 Santasmas Diogo Chamaco Sin control Boti Marané Mi corazón casi explota Me tiembla la boca Y no sé cómo Todos los hombres de la cumbia Son azul Cristian Sobe Paquín Payaso La banda de San Jorge La banda de Antaño Budas de la 25 La banda de Antaño La banda de Antaño Budas de la 25 Oh pichamela En tanques y pequeños tanquecitos Uno, tres cruces Allá Disco Nuevo La cumbia Todos los Giovanni De San Michi Locos de Rebe Palosos Y de chupes Con verdes Y dice Puro escoria Puro insurgentes Mario pobre Pollo, pico, gori, capullo ¿Cómo se llama la canción? Oye Oye Que casa Yo quiero decirte mil cosas El chiquilín y su amor Paola La cequeña es Camila Jimena Chico Soneve Oye Oye Yo quiero decirte Pequeño Soneve Y mi cabina Y mi cabina Y mi cabina Llegó la banda de San Matasar La banda de San Pesito Me tiembla tu cuerpo Y lo siento por dentro Champi Buller La pequeña blaga Pelo y Paquito Chilaco Benny 66 Sabrosos Niños del barrio Bajo tres luces Dice Quiero decirte mil cosas César Coca Oye Lice Hay Liceis Quiero decirte mil cosas Esa noche el ritmo de los barrios Lice Lice Pedro Pérez Sabroso Sabroso Los doxales El cindy son azules Todas las nenas La chiqui La chiqui mami La chiqui mami La chiqui mami Sandy Sandy Robles La pequeña garcita Sabroso El famoso voz Alvarado negro Ahí se el bebé Y eh Y se asocha Ale Y se iguala No su amo Ahí va Ahí se va Y se va Y me nita кон Bueno pues ese Llema de amorra que nos dice ¡Oye!